Bienvenidos al estudio de la UIT en Ginebra, en la ocasión del Foro Mundial de Reguladores de GSR 2018, donde tengo el gran placer de estar en el estudio hoy con la señora Ania Vega, que es Presidente de Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica. Señora Vega, bienvenido al estudio. Muchísimas gracias por invitarme y por conversar en este momentito sobre los temas que nos interesan a los reguladores acá en el foro. Podríamos empezar hablando un poquito sobre un tema que se ha hablado mucho aquí, la protección de datos para los consumidores frente a la transformación digital. Hoy y en los últimos años, el mundo se ha visto en un corre-corre de las telecomunicaciones, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de internet de las cosas, hablamos de un sinfín de innovaciones que antes se veían como ciencia, hoy se ven como el diario que hacer de cualquier consumidor. Eso nos enfrenta a los reguladores, quienes habíamos estado acostumbrados a hablar nada más de mercados, operadores y reguladores entre nosotros sobre un tema esencial, que es el consumidor, el humano detrás de las cosas. Entonces, en los últimos años nos hemos concentrado desde la UIT en nuestros países en analizar qué procedimientos, qué procesos, qué ventaja puede sacar ese consumidor de esta innovación, porque es una explosión que no se detiene. Lo que tenemos que garantizar nosotros es que nosotros como reguladores generemos las interpretaciones legales, las políticas internacionales, las decisiones, para que cuando todos estos beneficios de innovación tecnológica lleguen a nuestras casas, el consumidor pueda aprovecharlas. Particularmente hay un tema esencial, que es los datos. Tu nombre, tu cédula, tu identidad, tu familia, tus ingresos, están en este momento en la Big Data. Y la gente quizás no se entera de que llenó un formulario y dejó los datos, de que puede verse eso como una forma muy accesible, muy abierta, la cual no se dan cuenta, porque no necesariamente conocen la máquina detrás y el acceso a la información que se difunde. Las redes sociales son un ejemplo, fotografías, etcétera, que lo hacen como una cosa cotidiana sin detenerse a pensar si quiere que el mundo entero conozca sus datos. Entonces, aquí es donde debemos iniciar un proceso de permitir que las cosas sucedan, la innovación no se detiene, pero también garantizar que el humano, que el usuario, que el consumidor, entienda que cada dato personal le es propio. Y también que los operadores, los proveedores y las redes sociales estén reguladas para que sepan que la información privada tiene que ser privada. ¿Y qué mecanismos tienen los reguladores para apoyar a los consumidores en esta transición? A nivel mundial hay diferentes niveles de intervención regulatoria. Por ejemplo, hay países donde todo es libre, donde no hay regulación. Hay países como el mío, Costa Rica, en que tenemos dos grandes instrumentos. Uno, es una oficina que viene adscrita a la parte judicial del país, que es una agencia de protección de datos. Así se llama, reciben su creación. Y se encarga de vigilar que si usted dio un dato personal, su familia, etcétera, cualquier dato privado sin conocimiento o fue sustraído sin su autorización, penaliza y sanciona a quien lo haga. Y por el otro lado, en el caso regulatorio, desde hace 10 años, muy visionarios en su momento los legisladores, desde hace 10 años nos dieron a nosotros, a los reguladores, la potestad de, primero, definir qué son datos privados, ¿verdad? Y cuáles serían de uso colectivo. Segundo, en caso de que algún proveedor o operador distribuya sin autorización esos datos, nosotros nos corresponde un sombrero de sanción. Y allí entonces entramos con sanciones de las más elevadas que existen para con esos operadores. Pero aquí hay un tema que queda en el centro, que es, yo hago mi trabajo como reguladora, la oficina hace su trabajo como reguladora, pero ¿quién le explica al ciudadano qué es público, qué es privado o qué se le puede ir de las manos? Esa es una tarea que sí, personalmente he hecho un llamado en mi país y lo vengo a, hoy me toca exponerlo en el foro a las 4 de la tarde para hacer conciencia de que a todos nos toca esa parte de educar, de formar conocimiento, de alfabetizar en una forma diferente lo digital. Siempre nos hemos encargado de buscar el acceso, siempre nos hemos encargado de garantizar el uso de las tecnologías, pero hay una parte de responsabilidad social que viene con la transformación digital y es alfabetizar a la gente de cuál es el riesgo, no para que ocurra, sino para que lo entienda y lo vea como una ventaja, aproveche la innovación, no caiga en la trampa. Entonces hay una tarea a nivel mundial que se llama alfabetización en esta materia. Hemos hablado del foro, usted va a hablar aquí en una sesión esta tarde, pero me gustaría preguntarle por qué este foro es importante para nosotros, para la UIT, es una fecha muy importante en nuestro calendario, pero para usted, ¿por qué este foro es importante? Te lo planteo de esta forma, trasladarme desde Costa Rica hacia acá significan dos días para mí de trabajo. ¿Por qué vengo y no me quedo allá? La razón es muy simple, porque en un foro de una semana, bueno, cuatro días, tenemos la capacidad de encontrarnos en forma simultánea, encontrarnos con las mejores prácticas y escucharlos de quienes las dirigen. Preguntar, nosotros conocemos quiénes son los reguladores que van más avanzados, qué países tienen mejores prácticas, o venimos y las escuchamos acá, nos damos cuenta, conocemos, y eso nos permite tener en horas paralelas reuniones bilaterales con los países. Entonces, es una concentración de cuatro días en los que te llevas mucho conocimiento y puedes quizás aportar un poquito de conocimiento para otros países. Anía Vega, muchísimas gracias. Un gusto, gracias por invitarme. Y por favor, síganos en el canal de YouTube de la UIT y también en el canal de SoundCloud también. Muchísimas gracias.